el hoyo del día vamos a ver hoy va a ser goblin slayer la corona del goblin esta es un tráiler de una película la serie brutal el anime de esta serie brutal se lo recomiendo es brutal es así es un poco fuerte no se ve nada al final pero hay una parte del principio primer episodio que ahora decimos te lo mandaste a mirar esto es un poco fuerte un poco fuerte pero no muestran nada es como que te va es como que es como que te muestra pero no muestra sea no es un anime h y es un anime medio gore pero como que te dará a tener una cosa que pasa al principio no es y lo podemos traerse y al final no muestra no te lo van a entender y vos decís ya te queda la imagen de que el anime es fuerte por lo que te da a entender qué pasa bueno vamos a ver yo cuando lo dije loco lo que equipo aspirar me estoy viendo el primer capítulo y que puedo esperar de lo que sigue y al final no 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 sé tan crudo pero si te va a tener muchas cosas y es fuerte para ver el trailer de la película en la película no la vi que ya entré este me parece muy tarde así que la película ahora cuando pueda les voy a mirar porque están muy buenas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Febrero, marzo, 20, 90. Este ya está. Esta peli ya está para ver. Es muy corto el trailer, la verdad. No te da tiempo a nada. Pero a ver, les explico un poco de qué va... Ya, bueno, es una película centrada, es lo que se ve salvar a una princesa, una damisela o algo en peligro, ¿no? Este... Este es el personaje principal, ¿sí? Este es el goble... Goblin Slasher, o cazador de goblins, ¿sí? La serie está muy buena, tiene un poco de que tú dices, es medio ridículo y demás el título, pero es increíble. ¿Qué pasa? Es como si fuera un mundo RPG, ¿no? Donde hay criaturas, bichos y demás. Y hay aventureros que los van matando, los van cazando y demás. Bueno, este aventurero principal, lo único que le interesa cazar, y encima hasta él es como que está medio rayado, ¿sí? Como que está medio mal, lo único que le interesa cazar son goblins. ¿Qué pasa? Para muchos aventureros lo que hace, ¿sí? Es como, ah, vas a lo más fácil, vas a los goblins, que es lo más fácil de matar. Ya les puedo decir que no es así. La serie es muy brutal, yo se las recomiendo verla, la serie. Esta es la pendita, ya no la vi, me la voy a ver ahora, seguramente hoy o en esto, ya me la voy a estar viendo. Y ya la serie es brutal, está muy buena, así que no quiero imaginar la peli. Pero claro, a él, como que los otros aventureros lo cargan y demás, porque es el Goblin Slayer, es el cazador oficial de goblins. O sea, solo agarra misiones de matar goblins, otra misión no quiere agarrar él. Pero bueno, van pasando cosas en la aventura y demás, y al final, vos terminás diciendo, uno piensa, che, pero vais a casa a los bichos más fáciles, y no es así. ¿Por qué? Porque esos bichos, por más que sean los que supuestamente son los más fáciles y demás, tienen muchas manías, muchos, pasa como que muchos tienen aliados y demás que se encuentran de sorpresa, que vos decís, no, van a cazar un par de goblins y ahí en la cueva misma sale un bicho que nada que ve con los goblins, y mucho más potente y demás, no, parda una serie que se las recomiendo, ¿sí? Y este es un loquito matador de goblins. Y después, a ver qué más podemos ver de este trail. Ah, como ven, dice, ah, con que hay goblins, o sea, como que tengo que ir a, hay una misión de goblins, listo. Bueno, todas las misiones que hay de la cartelera de misiones de goblins, va y lo agarra a este loco. Ahí lo ven con su cara, la verdad, el personaje, la armadura y demás está muy bueno. Bueno, aparte, él lleva una armadura y un, lleva un arma y unas armaduras acorde a lo que va a cazar, o sea, lleva, creo que es traje de cuero para ser más ligero, con un poco de hierro y demás, en hombros, cascos, y aparte lleva un arma corta, ¿por qué? Porque como los goblins suelen estar en cavernas para no chocar el arma, no. Tiene muchas cosas que te explica el chabón y no es igual. Es un experto. Acá, como ven, todos los goblins. Y esta chica debe ser la damisela que tiene que rescatarse. Seguramente debe ser esa. Y acá, esto que ven, ahí lo vemos a él en el centro, y acá lo que podemos ver es su equipo, el team que lleva a él, ¿sí? ¿Por qué? Porque una gente, él era solitario, ¿no? Pero bueno, él salva a esta chica de acá, que es una healer, entonces ella se pone a hacer todas las misiones en donde va a él, ella lo sigue y lo ayuda y demás. Es como si fuera una novata con un chabón recontra experimentado, pero bueno, van encontrando dificultades y demás, y ella lo ayuda bastante con distintas cosas. Y después al grupo se agregan estos tres viajeros que vienen a dar una misión especial, y se agregan al grupo porque terminan como haciéndose amigos de él, encariñándose con él y demás, y se añatan al grupo. Este de acá es un Lizardman, ¿sí? Que es como si fuera un hombre lagarto, que también tiene habilidades y demás especiales que están muy buenas, como si fuera un chamán o algo así, pero también igual pelea muy bien. Después tenemos un elfo acá, que es muy bueno con el arco y demás, y otras habilidades, y después acá tenemos a un enano, que también en el enano es como medio hechicero, y aparte también pelea con un enano y es muy bueno. Y este estreno en Latinoamérica, febrero y marzo del 2021. Y nada, espero que les haya gustado el videíto, no se olviden comentar, compartirlo, dejar el dedito arriba si les gustó, dejarme si quieren que reaccione, o preguntarme si vi algún que otro anime, me lo pueden dejar abajo en los comentarios, y de paso si también quieren, che, Master, viste este anime, salió el trailer que se viene una nueva temporada, me lo dejan en los comentarios, y capaz seguramente me lo piro, si yo me voy anotando ahí que me falta reaccionar, que me falta ver, y lo hacemos, ¿sí? Así que nada chicos, espero que os haya gustado, y nos vemos la próxima. Chau, chau, adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.